Seguro que ya viste este panetone de M&M's, pero dudo que hayas probado este panetone al ron. Comenzamos con una olla y le voy a colocar un vaso de leche con dos cucharadas de maicena, media latita de leche condensada y la yema de un huevo. Ahora solo lo mezclamos hasta crear esa consistencia más espesa. Apago el fuego y le voy a colocar media lata de crema de leche. Y el secreto especial es una dosis de ron oro. Ahora solo mezclamos bien y reservamos para luego montar nuestra sobremesa. Aquí estoy con el paquete de panetone de M&M's. Lo vamos a picar adentro de la copa, colocamos por encima la crema que hicimos y por último le añadimos el chocolate líquido que puede ser Nutella. Ya se me hace agua la boca. Decoramos con M&M's y cubrimos de esta forma y ahí está listo nuestro panetone al ron. Coméntanos qué te pareció esta receta. Y si tomas, no manejes. Volvámonos, brinqueros. Bebé con moderación.